Y vayamos primeramente gente con los saludos para todas estas personas que adivinaron la imagen secreta del video anterior del viernes de noticias Muchísimas gracias gente por participar y si quieres que tu comentario aparezca en el próximo video de noticias del día viernes Solamente tienes que adivinar la imagen secreta que estará apareciendo en algún momento de este video Y empecemos rápidamente con que se revela la fecha de estreno de One Piece y Dragon Ball en el canal Beat Me Y sería para el lunes 16 de octubre del 2023 Donde primeramente Dragon Ball tendría una programación de lunes a viernes a las 9.25 pm Y a las 10.15 pm comenzaría One Piece Y ustedes que opinan creen que el canal Beat Me renazca pues prácticamente de su entierro porque este canal ya muchos lo consideraban muerto Creen que Beat Me renazca con estos animes y con los que traiga en algún futuro Si es que trae los leo en los comentarios Y bueno se confirma que el anime de Blue Orquesta tendrá una temporada 2 que actualmente está en producción Y por si fuera poco también se revela que la franquicia de The Angel Next Door Spoils Men Rotten O como se pronuncie tendría una temporada 2 donde más detalles se revelarán a futuro Los capítulos del 51 al 58 de Catequillo Hitman Report ya están disponibles con doblaje latino en el catálogo de Esports Max Y esto es algo de interés y en verdad muy interesante El autor del manga de Tonikaku Kawai mencionó que se tomará una pausa de un mes Lo que quiere decir de que no habrá manga en todo un mes Porque el autor menciona que quedó demasiado impactado Ojito con esto, quedó demasiado impactado por el capítulo 236 del manga de Jujutsu Kaisen Algo muy interesante, quien lo diría Y esto demuestra lo impactante que puede llegar a ser un capítulo de manga en sus espectadores Y bueno, aún más en otro mangaka Pero bueno, creo que este es algo a la vez malo para los fanáticos de Tonikaku Kawai Ya que por un mes no tendrán manga Y algo sorprendente y a la vez inesperado La franquicia de solo leveling tendría un live action Si mi gente, un live action para solo leveling A lo cual yo considero que es algo muy pronto Pero bueno, a ver qué tal queda Y bueno, este live action estaría hecho en su totalidad en Corea del Sur Pero por el momento el proyecto está en sus inicios Así que no se sabe ni su fecha de estreno Ni al director, ni los guionistas Ni mucho menos los actores No se sabe nada, solamente se dio el anuncio Y esto es simplemente un recordatorio De que Crunchyroll ya estrenó el día 12 de octubre La parte 2 de la temporada 3 de Doctor Stone Además de contar con doblaje latino Donde cada semana se estrenaría un nuevo capítulo Con doblaje latino Además, otra sorpresita por parte de Crunchyroll Por fin traerá la temporada 2 de Capitán Tsubasa En serio mi gente Después de una semana de incertidumbre De que no sabíamos nada Por fin Crunchyroll traerá esta temporada 2 Obviamente en formato de simulcast Para este 15 de octubre del 2023 Y por si fuera poco También avisarles de que Pluto TV Ya tiene disponible esta misma temporada 2 De Capitán Tsubasa Y bueno, creo que es algo muy bueno De que se apoye este anime de forma legal Y que la piratería no gane Y seguimos con la plataforma de Crunchyroll Y es de que Crunchyroll soltó la mega noticia Como muchas personas sabrán Hace una semana se especulaba De que Crunchyroll iba a tener un canal de televisión Y bueno, resulta que sí pasó Pero no como pensábamos Ya que se informa primeramente De que Crunchyroll tendría un canal FATS Que sería un canal online gratuito con publicidad Ojito con esto Canal online gratuito con publicidad Para Estados Unidos Donde transmitiría programas antiguos O bueno, es viejitos, ¿verdad? Serían como viejitos Pero no tanto Con doblaje al inglés Tales como Codechías Fairy Tail Arifureta Entre muchos otros Que sean animes un tanto antiguos Pero que no sean algo del momento Por así decirlo Para explicarme mejor Entre muchos otros Como les dije Y además de que Crunchyroll Planea traer bloques de programación temáticos Basados en géneros y promocionales Y bueno, ¿dónde se puede ver este canal online? Bueno, se puede ver en los servicios de Roku Channel Vicio Watch Free Plus Y LG Channels Además de comentarles De que este canal ya se lanzó Desde el 11 de octubre del 2023 Es decir, que ya está disponible Pero como les dije Es para Estados Unidos Por el momento Por el momento No se sabe si va a llegar a Latinoamérica Ya que se había dicho anteriormente De que se iba a lanzar a más territorios Pero no se sabe ninguna fecha de estreno estimada Muy seguramente sea para el 2024 Si es que llega a estar en Latinoamérica Pero bueno Estaremos informando Si es que llega a haber otra noticia Y ahora pasemos con Dragon Ball Donde aquí les traigo la información más completa De este nuevo anime Donde responderemos la gran pregunta Este anime es canon Este anime formará parte de la historia principal De Dragon Ball Y bueno, eso se responde a continuación Donde primeramente lo que se sabe Es de que este nuevo anime Parece ser una especie de spin-off Ojito con eso Es un spin-off Donde como de seguro Ya muchas personas saben Los personajes se convierten en niños Donde habrá aventuras Donde habrá misterios Pero lo realmente interesante Es de que esta es una historia Creada por el mismo Akira Toriyama Además de crear también La ambientación Y muchos diseños más que aparecen En este anime Es decir De que este Dragon Ball Daima Es canon Si Akira Toriyama Creó la historia Es decir Que si gente Es canon Y bueno También Akira Toriyama Nos menciona De que Goku Debido a su tamaño Usará su báculo sagrado Para compensar su tamaño Ya que pues está muy pequeño Mano Y por último Nos comenta De que está poniendo Mucho de su parte Que de costumbre Es decir Que está muy adentro En este proyecto Además de que veremos Cómo se desarrollan Más cosas Que se acerquen A los misterios Del mundo De Dragon Ball Y ya por último Para finalizar Solamente informarles De que los días 27 y 28 de enero Del 2024 Se revelará Más información De este anime Dragon Ball Daima Y solamente Recordarles De que Dragon Ball Z Y los caballeros Del Zodíaco Llegarán a Guanime Además de que Se nos muestra Esta épica Imagen que ven En pantalla Y ahora pasemos Con Naruto Como sabrán El pasado 10 de octubre Fue el cumpleaños De Naruto Y la banda Flow Conocida por sus Openings Y endings En Naruto Publicó Esta imagen Que están viendo En pantalla En conmemoración A dicha fecha Y bueno La imagen No es nada No es nada así Importante Pero es muy interesante Y hablando De Naruto En ese mismo día Se informó De que Pluto TV Ha lanzado Un canal Lineal Dedicado A la etapa De Naruto Shippuden Obviamente Con doblaje Con doblaje latino Donde estarán Los mismos 112 capítulos Doblados Y solamente Recordarles Que también Lanzaron Las películas De la franquicia Y ahora Y ahora Y ahora pasemos Con la plataforma De Netflix Ya que Primeramente Se informa Que el live Action De Juju Hakusho Se estrenará En la plataforma De Netflix El día 14 de diciembre Del 2023 A nivel mundial Que opinan Mi gente Le darán Una oportunidad A este live Action Y bueno El anime De Black Butler Se va De la plataforma De Netflix El día 30 de octubre Del 2023 Aunque esperemos Netflix Renueve la licencia Para que este anime No se vaya Y ahora Pasemos Con noticias Malas Pero en serio Malas Respecto a Netflix Y es que Prácticamente Nos vieron la cara En serio Mi gente Nos vieron la cara Y es de que Netflix Bueno Hace una semana Había informado De que traería El anime De Los cuatro caballeros Del apocalipsis Este Ocho de octubre Del 2023 Como pueden ver En esta imagen Como pueden ver Mi gente Esto era Oficial Pero el estreno Nunca llegó En serio Hasta el día de hoy No hay indicios De que llegue Y al menos Que yo sepa Ni siquiera Netflix Salió a dar la cara Respecto a este tema Es decir De que Netflix Le valió Y nunca nos dieron Un porqué El porqué Nunca llegó Dejando Este estreno De este anime En el limbo Y prácticamente En algo Que no sabemos Que va a pasar Con este anime Pero eso si En cuanto salga Nueva información Yo lo estaré diciendo Y solo recordarles Gente Que en la descripción Hay contenido Hay contenido Que igualmente Les puede interesar Y de que Si van al apartado Noticias recientes Anime Allí encontrarán Todas las noticias Que dije En el transcurso De esta semana Y que no dije En este video Porque si Yo no digo Noticias repetidas Y bueno gente Esta es la imagen Secreta Y quien la adivine Su comentario Aparecerá en el siguiente Video de noticias Del día viernes De esta semana Gracias.